¿Mascarillas en la calle sí o mascarillas en la calle no? Esta es la cuestión. Hoy Tribuna sale a la calle para preguntar a los vallisoletanos su opinión acerca de la obligatoriedad de llevar esta medida de seguridad en la calle. Me da igual, porque yo por la calle la llevo puesta, porque como... Y en casa me la tengo quitada. O sea que a los bares y eso, si encuentra alguno que va a tomar un vino, entro con ella, si no, no. Yo sí que estoy de acuerdo en poner mascarilla en exteriores, tanto en interiores como en exteriores. Yo creo que es necesario porque, no sé, para parar todo esto, yo creo que mascarilla siempre. Yo que estoy en la calle sí que veo a la gente que respeta la mascarilla afuera. Yo creo que en exterior no haría falta siempre que se respete lo que es la distancia, ¿no? Si hay mucha aglomeración, pues yo pienso que sí, ¿no? Pero en exteriores prácticamente no, al aire libre. En exteriores yo creo que no, que no hace falta. ¿Por qué? Porque yo creo que con el aire no vamos a transmitirnos unos a otros. O sea, eso es lo que yo pienso, no sé. Yo de momento la dejaría hasta en exterior, interior, todo. Porque si estamos esperando que se guarden distancias y de todo, no vamos a arreglar nada. Así, yo la mantendría. No, todavía hay que llevarla. Hay que llevarla. Hay que llevarla porque hay mucha gente y no tenemos cuidado. Yo desde luego estoy autorizado a no llevarla por cuestión de que me asfixio. Pero la llevo. Ahora, si estoy solo, pues me la bajo, lo único. Yo opino que sí, sobre todo ahora que los casos han subido, ¿no? Hay que tener un poco de precaución. Tampoco ir a la vida loca. Poco a poco, ¿no? Yo, pues, opino lo mismo, la verdad. O sea, mascarilla, sí, fuera. Porque, bueno, ahora han subido los casos, entonces, pues, es necesario, la verdad. Yo creo que ya se debería de quitar. Pues la razón es que yo veo a todo el mundo luego cuando tú vas a un bar que la mitad de ellos no llevan mascarilla. Si estamos pegados unos a otro, creo que por la calle, que ya ves los que hay ahora mismo con este frío, no nos pegamos ni de coña. Todavía sí. Todavía yo creo que sí. Cuando bajé un poco la incidencia de 3.000 o eso, ahí bajo 200 puntos, creo que se tendría. Pero por ahora creo que sí todavía. Que, a ver, la mascarilla debe de ser opcional. Nadie tiene derecho a estar obligada a llevarla si no quiere. Pero yo comprendo que es un deber. Ahora, obligar no se debe de obligar a nadie. Eso tiene que ser opcional. A uno le apetece ponérsela, se la pone. Ya sabe lo que hay. A lo que nos arriesgamos. Yo ahora mismo la llevo puesta, pero hay ratos que no la llevo puesta.